Durante su visita a la capital metense, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santa María, destacó la importancia de la participación en el Foro de Ciudades Sostenibles en Madrid, España, en el que hace presencia el alcalde Juan Guillermo Zuluaga. El que haya sido incluido en esa lista quiere decir que Villavicencio puede recibir unos recursos muy considerables para que la ciudad tenga una ruta, tenga una hoja de ruta, sepa hacia dónde debe ir en los próximos 10, 15, 20 años, cuáles son las inversiones que hay que hacer en infraestructura. De igual modo, Cárdenas Santa María dijo que este foro permite que la ciudad reciba una serie de informaciones y documentos hechos a la medida para que los próximos alcaldes de Villavicencio tengan clara la ruta en la que va encaminada la capital y no se salgan de estos lineamientos.